... Está con nosotros el viceministro de telecomunicaciones, Marco Vázquez. Bienvenido, un placer tenerlo acá, viceministro. Muchas gracias, buenas noches Priscila, un saludo igual a toda la teleaudiencia. Cuéntenos por favor, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se tomó esta determinación de un momento al otro? Bueno, el caso del cierre de Cobol obedece más que todo una reforma del sector postal. ¿Una reforma en qué sentido? Ya se había manifestado que el servicio postal había sido sobrepasado de alguna manera por el avance tecnológico. Esto es una realidad y a los medios electrónicos digitales modernos han hecho que el servicio postal tradicional ya no sea prácticamente utilizado. Y esto se debe a también, ha provocado una crisis no solamente en el país, sino así de nivel mundial. Casi todos los países han afrontado por los países que las empresas postales de los países han afrontado por una crisis similar. Y bueno, el rezago tecnológico pues ha hecho de alguna manera que se produzcan estas crisis en las empresas de servicios postales a nivel mundial. Pero también, sin embargo, ¿esto a qué ha conllevado? Ya también ha conllevado a que la empresa Cobol en todo caso en nuestro país no vaya generando los recursos que necesitaba para el funcionamiento. O sea, ya este sotodata desde más de 20 años incluso en el cual ya se veían números rojos en la empresa. En Cobol ya esto iba creciendo de alguna manera. De una manera creciente el tema de las pérdidas que arrojaba la empresa. Por lo tanto, se ha visto la necesidad de efectuar el cierre de la empresa. Y crear una nueva agencia que pueda ofrecer un servicio más eficiente a la población. Un servicio que esté de base tecnológica, un servicio moderno. Y que esté enfocada ya no tanto al servicio postal tradicional, sino también a otras formas que tienen los correos actuales que funcionan en el mundo. El comercio electrónico y otros. ¿Por qué, viceministro, no hacer que Cobol se modernice? ¿Por qué cerrar y abrir otra? Bueno, esto obedece básicamente a la situación también por la que atravesaba la empresa. Es de conocimiento, igual que tenemos también un mandato, una instructiva de que empresas que no sean, que no generen los niveles de rentabilidad necesarios, empresas estatales pues tienen que cerrarse. Y en ese entendido la empresa Cobol pues estaba en una situación, en esta situación. No estaba generando recursos, no estaba generando utilidades. Y más bien todo iba a pérdida. Y los pasivos que tiene también son muy elevados. Lo que hacía inviable tal vez una inyección, una nueva inyección económica para que pudiera solventar. Y bueno, sus gastos ya habían sobrepasado a los ingresos que tiene, ¿no? Básicamente. Los gastos sobrepasaban lo que ellos generaban en ingresos. ¿Cuáles eran los gastos más altos? ¿Los funcionarios, salarios? Sí, bueno, los componentes del gasto de una empresa de correos, una empresa postal, básicamente son niveles de personal. Básicamente otros gastos sociales, se tienen también gastos a terceros, a empresas de transporte, a aerolíneas, también a los operadores corresponsales internacionales. En sí los gastos iban elevando, ¿no? Y bueno, el personal de Cobol se mantuvo en su número durante mucho tiempo y no se podía generar los... ya no generaban los ingresos necesarios para poder llevar a esta situación. Pese a que también el gobierno ha intentado en ocasiones poder dar algún alivio o algún impulso a lo que es la empresa de Cobol en su momento, ¿no? Y con algunos planes de transferencias de recursos a cambio de los inmuebles, por ejemplo, que se ha dado en un momento dado, pero que sin embargo se ha visto que estos recursos mismos no han sido suficientes para poder sopesar el nivel de gasto que tenía y las deudas que ya había acumulado durante tanto tiempo a la empresa de Cobol. Bueno, definitivamente es difícil entender esto porque ya hace muchos años que tenía muchos problemas esta empresa. Se había planteado una reestructuración, actualizarla, modernizarla. Ahora, quiero que me haga una comparación con los otros países. Entonces, esa es la misma situación, la crisis lo llevó a cerrar porque tengo entendido que todos los países tienen una empresa postal y que de la tradicional se han ido adaptando y modernizando. No cerraron para abrir otra. ¿O usted me corrige si todos hicieron lo mismo? No, hay casos. Obviamente recién nomás en febrero pasado un operador postal en España, en Barcelona, cerró precisamente por estas mismas razones, por estas crisis que se enfrentan. O sea, no es una situación particular, digamos, de nuestro país o de nuestra empresa por la cual haya atravesado. Y generalmente ha involucrado en muchos casos el cierre y la reapertura con una modernización de las empresas. Ahora, yo no soy experta en esto, pero no sé si me equivoco. Yo no sé si usted me corrige, por favor. Entiendo que el costo de la empresa, el mantenerla todavía, era demasiado caro. Sobre todo por el personal. Porque si vamos a abrir otra empresa y va a tener las mismas funciones, vamos a contratar nuevo personal. Y en costo de nuevos empleados que no tengan antigüedad, que estén comenzando, obviamente hay un gasto social distinto. Eso ha pesado mucho como para que se cierre totalmente y se empiece de nuevo. Porque si lo que queremos es modernizar, se podía hacer en base a lo que se tenía. Sí, bueno, eso les repito. El nivel de deudas que tiene Cobol, o que tenía la empresa Cobol, era muy elevado que ni con una inyección económica podría haberse reactivado. Pese a que, como también ya lo comenté antes, se han hecho los intentos. Ha habido incluso una intervención, ha habido transferencias de recursos que no han sido suficientes para poder compensar este nivel de endeudamiento que ya tenía la empresa. Hay temas impositivos, temas de la seguridad social y otros factores que sí han sobrepesado. Ahora, obviamente el enfoque que se tiene de la nueva empresa, de la nueva agencia, más que todo, la agencia de Bolivia de Correos, es que es una empresa más eficiente. Tal vez empiece con un número reducido de personal, pero se va a potenciar la parte tecnológica, la parte de sistematización y de informatización de la empresa y de los procesos que tiene la empresa. Porque actualmente Cobol no tenía tampoco esa capacidad de sistematización y de modernización tecnológica, ¿no? Trabajaban con equipos antiguos, no tenían los lectores adecuados. O sea, era más caro hacer una, no sé, una transformación de Cobol que abrir una nueva agencia. Sí, resultaba, en la práctica resultaba mucho más caro porque arrojaba unos déficits ya bastante fuertes ya en los últimos años. ¿A cuánto ascienden las deudas de Cobol? Las deudas, bueno, se catalogan en diferentes partidas, por así decirlo, ¿no? Pero una de las deudas más fuertes es la del tema impositivo, sobre todo, y algunos aspectos de la... Estamos hablando de alrededor de unos 200, en promedio de 200 millones de bolivianos. 200 millones de bolivianos. ¿Ya? Ya, y obviamente otras deudas más, ¿no?, de la seguridad social y de otros factores, ¿no?, AFPs y demás que se han ido... que ya no han podido, los ingresos ya no han podido sopesar esos gastos. Y ha sido durante mucho tiempo, porque no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana o recién, y es también el conocimiento de los trabajadores con quienes ha trabajado y nos hemos podido reunir en varias oportunidades analizando precisamente la realidad de la empresa y donde se ha visto efectivamente que ya Cobol estaba en una situación muy crítica, ¿no? Ahora, cierra la empresa, ¿qué pasa con las deudas? ¿Quién las paga? ¿Cómo las paga? La unidad liquidadora, justamente, eso se prevé, el decreto supremo que se ha publicado en esta jornada, el decreto prevé la creación de una unidad liquidadora que asume los pasivos y activos de la empresa, ¿no?, de Cobol, en todo caso, y, bueno, va a empezar con lo que corresponde, garantizando el pago de los beneficios sociales a los trabajadores, que esa ha sido una demanda y un requerimiento que se tenía por parte de ellos porque tenía la preocupación de que ellos ya sabían y estaban conscientes de que esto tenía que cerrarse en algún momento. Pero, ¿cuál era su principal preocupación? ¿Qué va a pasar con mis beneficios sociales? ¿Qué va a pasar con los años que he trabajado en la empresa y demás? ¿Y qué va a pasar con eso? Pues, el decreto prevé, precisamente, el pago obligatorio de los beneficios sociales que durante ese tiempo, con las gestiones que se han realizado, se han logrado conseguir recursos para atacar este primer pasivo que tiene la unidad liquidadora. Primero, los trabajadores y el tema de los beneficios sociales. Exactamente. Si no alcanza la plata, ¿qué hacemos con las deudas? No, alcanza. El tema está previsto ya por norma para los beneficios sociales. Para las otras deudas, lo que también establece nuestro decreto es la elaboración de planes de pago con los diferentes acreedores que tenga la empresa a medida que se va liquidando y, bueno, con los recursos que se generan ahí. ¿Por qué se actuó de esa forma? ¿Por qué policías de la noche a la mañana y un anuncio? ¿Ustedes pensaron que iba a haber resistencia por parte de los trabajadores? No, básicamente es un accionar típico de un cierre de empresas o instalaciones. La presencia del personal policial ha sido prácticamente con el único objetivo de resguardar las instalaciones y preservar el patrimonio que tiene la empresa, el patrimonio que tiene Cobol. Esa ha sido la medida que se ha tomado básicamente. Se ha hecho un presentado, obviamente, de las instalaciones para luego ya posteriormente poder reabrirlas, efectuar las entregas necesarias, la asignación al nuevo operador también que ya va a entrar en funcionamiento y, bueno, eso es un accionar normal o común que se tiene en todas las instalaciones, en toda cierre de empresas, por así decirlo. ¿Cuándo inicia la agencia boliviana de correos? La norma prevé que justamente la creación de la empresa, conjuntamente el cierre y la alquilación, prevé también la creación de la nueva agencia de correos. Es una agencia, la agencia boliviana de correos, que así se llama, así se denomina, y que ya está prácticamente ya en etapa de conformación. Entonces esperamos que esto ya entre a funcionar plenamente en los próximos días. ¿Ya se tiene a la persona encargada de la agencia? Sí, se está todavía en ese trámite, yo creo que ya hasta el día de mañana ya la concedemos. O sea, ya existe la agencia, ya ha sido creada por el decreto, todavía no se tiene a los miembros de la agencia, ni quién la dirige. Claro, todo el trámite administrativo se está realizando para la conformación y la creación de una nueva institución, porque eso es lo que corresponde ahora, ¿no? Es una tramitología administrativa, jurídica, para ir a la conformación, la creación de una nueva entidad, una nueva institución desde el Estado y que, bueno, ya entre pleno funcionamiento pronto. ¿Por qué la insistencia en saber cuándo? Porque hoy no solo los trabajadores llegaron y decían, ya no tengo trabajo, se cerró. Los usuarios llegaron a las puertas y decían, tenía que recoger mis papeles, que me encomienda y que esto y que lo otro. Entonces, ¿cómo le respondemos a estos usuarios? ¿Con certidumbre de dónde están sus cosas? ¿Si están a buen recaudo? ¿Si van a entregarles? ¿Cómo le respondemos a los usuarios? Claro que sí, toda la correspondencia se encuentra a buen recaudo, está de hecho en las mismas instalaciones de Cobol, es una correspondencia en tránsito, que así se llama, y que ya cuando esté plenamente conformada, que es como les repito, en estos días va a estar ya plenamente conformada la agencia boliviana de correos, pues va a proceder a la entrega normal de la correspondencia y a la provisión del servicio. ¿Dónde va a funcionar? Se prevé que en las mismas instalaciones donde actualmente funcionaba Cobol, por lo menos en el eje troncal. Cuando se cierra una empresa siempre se hace un inventario, ¿no? ¿Qué sé yo, cada trabajador dice, bueno, yo estoy dejando esto, tengo tantos paquetes, estos papeles me llegaron. ¿Cómo van a hacer eso? Porque cerraron las puertas y ya no puede entrar nadie, o van a entrar los trabajadores a realizar ese trabajo también, para que todo quede completamente inventariado. Claro que sí, precisamente por eso se ha tomado la previsión del precintado a las instalaciones, porque una vez que ya se rompan los precintos, se ingresa a las instalaciones, se va a ir con un notario en el cual se va a inventariar, se va a registrar todo lo que esté en la instalación, básicamente, y los trabajadores que tengan sus efectos, o que hayan tenido sus efectos personales ahí, pues van a poder retirarlos sin ningún problema. Previa inventariación y obviamente con la presencia de un notario. ¿Tienen alguna cifra establecida para el inicio o el arranque de esta agencia? Está en conformación y eso es un trámite que está gestionando el Ministerio de Economía, también para la conformación, eso lo estamos aún definiendo, se está trabajando bien. ¿El presupuesto para la creación de esta agencia? Sí, especialmente lo que se está creando, exactamente. O sea, solo se creó la agencia y todavía no se tienen detalles, digamos, importantes, para conocer cómo se va a conformar, etc. Se tiene que hacer una, bueno, la idea de que va a ser una agencia más reducida, una institución con personal mucho más reducido que el que funcionaba actualmente a la empresa, pero como le digo, se están definiendo y tramitando aún todos estos fondos que los tienen que gestionar ante el Ministerio de Economía y ese es el trabajo en el que estamos realizando justamente entre hoy día y mañana que vamos a realizar. Ahora, en el tema de las compras por Internet, los trabajadores dicen que la gran mayoría del trabajo que ellos realizaban era justamente las compras por Internet. ¿Ustedes no vieron un incremento de eso en el país? ¿No sintieron eso? Se siente, de hecho, los ingresos que percibía ECOBOL en su mayoría provenían por este rubro. En su mayoría se ha visto que hay un incremento del comercio electrónico sin dejar de lado otros servicios que pesan, el Courier, MS, que es un servicio expreso de mensajería, de paquetería. Se ha visto que ese es un rubro que se puede explotar fácilmente en el país. El problema era que no se contaba con la sistematización tecnológica para poder dar un servicio de calidad y explotar mejor esta característica, este rubro que es el comercio electrónico, básicamente. Porque otros operadores internacionales, bueno, que exigían, parece que hay que hacer un seguimiento del paquete, dónde está, si está listo para entregarse o no, etc. Y esa información no se puede tener sin una base tecnológica. Entonces se prevé que, y estamos previendo que precisamente el nuevo operador va a contar con nuestros sistemas para poder dar un mejor servicio a la población. Ahora, ¿la cifra exacta de trabajadores a nivel nacional que ya terminaron sus funciones hoy? Sí, se está hablando de aproximadamente 394 trabajadores. 394 trabajadores. La situación de esos trabajadores, ¿hay alguno en particular, qué sé yo, una mujer embarazada? Tengo entendido que había dos casos de quienes la próxima semana se iban a jubilar ya. ¿Cómo se maneja estas figuras? Bueno, ahorita vamos a partir con lo que es una liquidación de los trabajadores, de los beneficios sociales, es lo que se está previendo y que por norma se prevé primero el tema de los beneficios sociales. Se ha procedido a celebrar unos prefiniquitos, que se los ha entregado también a los trabajadores que han ido recogiéndolos en la jornada de hoy. En el cual ellos van a poder evaluar, analizar si están de acuerdo con formes o no o si es que tienen algún tipo de observación que van a poder ya verlo con el liquidador y se procederá al pago en el plazo que establece la norma. Entonces, es la situación que se tiene con los trabajadores. Para el nuevo operador postal que se está decreando, las contrataciones del personal y todo van a estar sujetos a convocatorias públicas y abiertas para que cualquiera pueda presentarse. Hay un factor muy importante, eso va a calificar también la experiencia. Justo eso iba a ir, el nuevo personal. ¿Quiénes ahora dejan de trabajar en ECOBOL podrían presentarse? Postularse claro que sí, son convocatorias abiertas y se evalúa y califican y están bien. Ahí están las puertas abiertas para eso. ¿No va a haber un plus porque fue de ECOBOL, digamos, una negociación? Decir, bueno, usted trabajó allá y puede ingresar porque en Cochabamba los trabajadores pedían que los puedan reintegrar a esta nueva agencia. Sí, como le digo, obviamente, como les digo a Priscila y a la teleaudiencia, el tema de las contrataciones van a ser por convocatorias públicas. Y es lo que se ha estipulado, es una nueva entidad del Estado de la que se está creando. Más allá de eso, y tenemos nuestros procesos, nuestras normas que nos obligan a emitir procesos de contratación, convocatorias públicas y eso es lo que vamos nosotros también a acudir. Bueno, entonces, como nos dicen los próximos días, ya se establece la agencia, el personal, quién va a dirigir esta agencia, con cuánto va a funcionar, porque me imagino que tiene que tener un capital de arranque, ¿no? Claro que sí. Ya se tiene también previsto el tema de la tecnología traída, me imagino, del extranjero, ¿todo eso ya está? Esos detalles ya se han previsto de la tecnología, qué sistemas debería tener, cómo debería funcionar, cuál debería ser la base tecnológica de la empresa, si ya se lo ha considerado, se lo ha analizado y se lo ha visto, ¿no? Entonces, los detalles de presupuesto, capital, como le digo, es un tema que estamos trabajando y que se lo gestionan, se lo gestionan. Entiendo. Y mi preocupación, le digo, y yo la expreso, porque he recibido muchos mensajes de gente preocupada por sus encomiendas, sus envíos y demás, dice, ¿cuándo, hasta cuándo tengo que esperar? Usted me dice en los siguientes días, mañana es viernes, sábado, domingo, ya fin de semana, llega lunes, hasta la próxima semana, los usuarios tendrían que esperar hasta cuándo. Es muy importante la información para tener certidumbre. Es un periodo de transición en el cual se está, obviamente, estamos atravesando en la empresa, en la nueva creación que involucra los trámites administrativos, legales para la creación, pero estimamos tenerlo pronto, hasta la siguiente semana ya, con plenamente conformado y con la restauración del servicio. Bueno, entonces lo comprometo públicamente para que la próxima semana nos visite con el nuevo director de la agencia. Puede ser, claro que sí. Puede ser, dice. Sí, claro que sí. Tiene que ser, porque los usuarios están esperando que les entreguen sus encomiendas y sus cosas. Claro que sí. Va a ser un placer, porque de verdad que hay varios detalles que queremos conocer, cómo va a funcionar, cuál es la inversión que se está haciendo, cuánta gente va a trabajar ahí. Me imagino que la convocatoria va a ser inmediata también, porque realmente ahí uno se da cuenta de la necesidad, ¿no? Cuando uno lo tiene, dice, está ahí y no importa. Pero cuando lo cierran, dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde mando? Entran en pánico. Entonces, es mejor tener toda la información para tener certidumbre. Ok, claro que sí. ¿Verdad? Gracias, viceministro, ha sido un placer tenerlo acá.